Agradecemos a Dios por la asistencia de cada uno de nuestros hermanos. Vamos entonces a presentarnos a Dios en oración. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, porque sólo tú eres digno de toda honra y de toda gloria, Señor. ¿A quién iremos? ¿A dónde iremos? Y solamente en ti hay palabras de vida eterna. Gracias por esta preciosa oportunidad que nos concedes una vez más de estar reunidos con el único propósito, Señor, de leer tu palabra, que tu Espíritu Santo nos instruya, nos guíe hacia toda verdad, a toda justicia. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues reconocemos, Señor, que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones, Señor. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día más a aprender de ti. Transforma nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por los países que ya están con nosotros conectados, cada una de las familias que abren las puertas de sus hogares para escuchar tu palabra. Bendice y guarda, oh Dios, a los hermanos que están desde los Estados Unidos, desde Alemania, desde Ecuador, desde Chile, desde México, así como los hermanos que están desde Panamá. Que en ellos se pueda cumplir esta hermosa promesa escrita en tu palabra. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come. Así será tu palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía. Antes hará lo que tú quieras y será prosperada en aquellos a quienes la has enviado. Guarda, Señor, fortalece que nuestra fe vaya en aumento, pues sabemos que la fe viene por el oír y el oír tu palabra. Permite que cada uno de los hermanos que ya están conectados y los que han de conectarse puedan recibir mucha edificación a través de tu palabra, Señor, siendo tu Espíritu Santo, nuestro principal maestro. No nos abandones, Padre, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús, te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Vamos entonces ya a abrochar nuestros cinturones porque vamos a emprender nuestro viaje a través de las sagradas escrituras y en esta oportunidad vamos a leer los capítulos diez, once y doce del evangelio de San Juan. Qué hermoso, qué hermosos capítulos. Todo lo que el Señor nos da es para degustar nuestra alma y fortalecer nuestra fe. Escuchemos con atención. San Juan capítulo 10. De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, más sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. Más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y la saca. Y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Más al extraño no seguirán. Antes huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta parábola les dijo Jesús, más ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvióles pues Jesús a decir, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y robadores, más no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Más el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye y el lobo las arrebata y esparza las ovejas. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Como el padre me conoce y yo conozco al padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi padre. Y volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras y muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Para qué lo oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y se hacía la fiesta de la dedicación en Jerusalén y era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el portal de Salomón y rodearonle los judíos y dijeronle, ¿Hasta cuándo nos has de turbar el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Respondióles Jesús, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi padre, ellas dan testimonio de mí. Mas vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre. Yo y el padre una cosa somos. Entonces volvieron a tomar piedras los judíos para apedrearle. Respondióle Jesús, muchas buenas obras os he mostrado de mi padre. ¿Por cuál obra de esas me apedreáis? Respondieronle los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Respondióles Jesús, no está escrito en vuestra ley, yo dije, ¿Dioses sois? Si dijo, Dioses, aquellos a los cuales fue hecha palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. A quien el padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios sois. Si no hago obras de mi padre, no me creáis, mas si las hago, aunque a mí no creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el padre está en mí, y yo en el padre. Y procuraban otra vez prenderle, mas él se salió de sus manos. Y volvióse tras el Jordán, a aquel lugar donde primero había bautizado Juan, y estuvo allí, y muchos venían a él, y decían, Juan, a la verdad ninguna señal hizo, mas todo lo que Juan dijo de éste, era verdad, y muchos creyeron allí en él. Precioso este capítulo, como el Señor se representa como ese pastor, yo soy el buen pastor. Imagínese, y bueno, más adelante nos presenta la palabra que él es el príncipe de los pastores. Entonces, ¿cuántas funciones están implícitas en nuestro amado Salvador? Comienza diciendo el capítulo, de cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra, ese es ladrón y es salteador. Vemos acá el discurso de Jesús acerca del buen pastor que nos da a entender las funciones, la maravilla que se expresa en el trabajo pastor. Y este pastor, por supuesto, que es el apacentador, el guiador de las ovejas, el que cuida, el que dirige, el que guía, el que atiende, alimenta y protege este rebaño. Y en el Nuevo Testamento se usa esta palabra para identificar al ministro o pastor de la iglesia a cuyo cuidado y liderazgo se someten los creyentes voluntariamente. Y el término se aplica de una manera metafórica muy especial a Cristo. Notamos que en este capítulo el Señor desarrolla con mayor detalle la función que tiene como el pastor de las almas. Fíjense como él dice, como el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas, a sus ovejas llama por nombre y las saca. Él es el que las conduce, él es el que las guía. Cuando las saca a todas sus ovejas, él va siempre delante de ellas. Y las ovejas, lo más hermoso que nos hace referencia acá, le siguen porque conocen su voz. Entonces esto expresa la estrecha relación que existe entre Jesús, nuestro amado pastor, y la armonía que domina entre su rebaño. Porque el rebaño no escucha la voz del extraño, no lo reconoce. Por tal motivo él afirma que al extraño no seguirán. Al contrario, huirán de él. Nótese esta expresión. Así como nos dice el proverbio que el sabio ve el mal y se aparta, pero el necio persiste y recibe el daño. Las ovejas del Señor huyen de los extraños porque no lo reconocen. La voz de los extraños no está en ellos de dejarse guiar por otra voz que no sea la de Cristo. Entonces esta alegoría hace referencia a Juan. Les dijo Jesús, pero ellos no entendían lo que el Señor les decía. Como aquí y estas cosas nos hacen entender por qué hay tantas personas que al llamado del evangelio su corazón se abre y aceptan con cuánto gozo el plan de redención. Hay otras que son tan resistentes y por muchos milagros que son testigos, por muchos milagros aún que han recibido para sus vidas, se resiste a dejarse guiar por el buen pastor. Reconociendo que como lo dijo David en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ahora, fíjense esta asociación, cuando nosotros reconocemos que es precisamente el Señor nuestro pastor, aunque andemos en valles de sombra de muerte, no temeremos porque es Él el que nos guía. Entonces, como Él va expresándose cuando les vuelve a decir, yo soy la puerta de las ovejas. Y aquí dice el tercero, yo soy, pronunciado por Jesús, lo presenta como la puerta de las ovejas. Así la imagen contrasta la protección que Jesús da a las ovejas en el redil con las que aquellas personas que vienen a usurpar su lugar o lo que es pues los falsos profetas de los tiempos del Antiguo Testamento y los falsos Mesías de tiempos más recientes. Entonces, entrar al redil a través de Jesús es una acción salvadora y provee a las ovejas la vida abundante y provisiones. Fíjense como dice la frase, entrará y saldrá. Porque Él expresa, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Pero esas, esos no escucharon, mis ovejas no escucharon esas voces. Porque yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Entonces, nos hace referencia a esto que no, en el versículo 9 no significa que se puede vacilar en el estar en Cristo y en el no estar, entro, salgo. Estoy en el redil, no estoy en el redil, a veces estoy de vacaciones espirituales, paso de ser oveja a ser cabra. No, 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 no nos confundamos. Esto no expresa esto. Quiere decir que, que en un momento y afuera de Cristo al siguiente, es decir, en un momento y afuera de Cristo al siguiente, la escena es esta, nos ofrece un cuadro de seguridad y salvación en Cristo como la puerta del redil para que las ovejas vayan y vengan diariamente. Entonces, nos damos cuenta como el Señor detecta las características del ladrón y las comunica. Porque el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Fíjense la función del enemigo a la contraparte del Señor. Cuando Él dice, yo he venido para que tengan vida, pero no una vida a medias, para que la tengan en abundancia. Es decir, rebosante, para que la tengan sumamente más amplia, más necesaria. Y fíjense al darnos, al entender esto, como la palabra de Dios nos hace referencia a lo que es la función del enemigo en nuestras vidas, hermanos. El enemigo, lo hemos leído en el Evangelio de San Juan, es el padre de la mentira. El enemigo es mentiroso. El enemigo es ladrón. Solamente quiere destruirnos. Quiere matar, matar nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Matar nuestra obediencia. Él sabe que cuando mina con esa desobediencia, hace estrago en el rebaño del Señor. Por eso, el Señor nos alerta a decir, Él no viene, sino a hurtar, a destruir, a matar. Su obra es totalmente aniquiladora. Lo contrario a lo que Jesucristo vino a dar a la humanidad, a darnos vida. Y vida en abundancia. Entonces, fíjense esto. El Señor nos dice que Él ha venido para dar vida. No tan solo la existencia ordinaria, sino vida en plenitud, abundancia. Y por el otro lado, el enemigo viene a robar, a destruir. Las líneas están claramente trazadas. Por un lado está Dios ofreciéndonos bondad, vida, paz, gozo. Y por el otro lado está el enemigo de nuestras almas, que quiere venir a privarnos de las bendiciones de Dios. A oprimir nuestros cuerpos por medio de enfermedades, accidentes y destruir todo aquello de lo que amamos, lo que apreciamos. Entonces, nosotros nos conviene abocarnos a dejarnos guiar por el buen pastor, hermanos. Si es el Señor nuestro pastor, pues así como lo expresó David en el Salmo 23, nada nos faltará. Recordemos que desde el comienzo mismo de los tiempos, las Escrituras nos muestran a un Dios queriéndonos proteger, darnos felicidad. Recordemos lo que leemos en Génesis, cuando el Señor nos revela que Él creó todas las cosas que eran buenas en gran manera. Luego de esta hermosa creación que Dios puso como administrador al hombre, entró el mal, la desobediencia, y precisamente robó el enemigo esa armonía que existía en el Edén. Entonces, el plan de Dios desde el principio fue enriquecer, hacer feliz al ser humano en su presencia. Y aquí, pues, el Señor Jesús nos declara su intención de recobrar, de restaurar lo que el Padre ofreció al ser humano y destruir el intento del diablo, de estorbar esas bendiciones que Dios quiere entregar a sus hijos. ¿Cuántos estamos anhelando esa vida abundante? Pues está al alcance. Solamente necesitamos aceptar a nuestro amado Dios. El Señor vino a la tierra en defensa de la vida, hermanos, mediante sus palabras, mediante sus acciones. Él se opuso a cualquier cosa, a cualquier persona que pudiera disminuirla. Así que el Señor quiere entregarnos esta vida plena, en abundancia. Y se dice en este versículo, en el versículo 11, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Aquí este es el cuarto, yo soy, que encontramos en el Evangelio de San Juan. San Juan declara que él es el buen pastor, cuya genuina preocupación por sus ovejas contrasta con la conducta del asalariado, a quien solo le interesa su propio beneficio. Y es precisamente la vida expuesta de nuestro buen pastor entregada a beneficio de sus ovejas. Pero el asalariado, aquel que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, él ve venir al lobo y dejas las ovejas y huye. Y triste y lamentablemente, el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Entonces, nos damos cuenta que así es el asalariado que huye. Porque es asalariado y no le importan las ovejas. Entonces, vuelve a rectificar el Señor, yo soy el buen pastor y yo conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Precisamente el Señor nos expresa la íntima relación del Padre y el Hijo, que ofrece el modelo para la relación entre el pastor y sus ovejas. Así la referencia a otras ovejas, cuando él dice en el versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y ellas oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Cuando el Señor hace referencia a estas otras ovejas, por supuesto, anticipa la misión entre los gentiles después del Pentecostés y contempla, por supuesto, la incorporación a la única iglesia del Señor Jesucristo. Aquí el Señor nos da este destello de la preocupación también, no solamente por las ovejas de Israel, como el Señor le dijo a aquellas mujeres sirofenizas, ¿verdad? Que yo soy enviado a las ovejas de Israel, pero hay otras ovejas que también él va a traer. Y le dice, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Haciéndose referencia, por supuesto, a la muerte y resurrección del Señor. Nadie me la quita, nadie se la está quitando. Él de sí mismo, de su voluntad, la pone. Y él tiene el poder para volverla a tomar, porque él recibió ese mandamiento de su Padre. Y en esto volvió a haber disensión, división entre los judíos a causa de estas palabras, porque muchos decían dentro de sí, tiene demonio y está fuera de sí, porque ustedes le oyen de esto, porque le oyen. Y otros decían, no, estas palabras no son de una persona endemoniada. ¿Acaso que una persona que esté en esa condición tiene la capacidad y el poder de abrir los ojos a los ciegos? Y no solamente abrir los ojos cuando se hace referencia al gran milagro ocurrido con Bartimeo. Estamos hablando que el Señor también vino a abrir los ojos a aquellos que no entendían de la verdad del plan del Señor. Y nos narra Juan que se celebraba en Jerusalén las fiestas de la dedicación y era precisamente invierno. Y hoy conocidas como el Hanukkah, son esas fiestas que tuvo su origen en la liberación y en la rededicación del templo bajo el liderazgo de los macabeos en el año 165 a.C., Tras haber sido desacralizado por el monarca Seleucita Antonio Epífanes, cuando este Antíoco, Antíoco Epífanes, Antíoco, cuando este hombre obligó a que sacrificaran a un cerdos en el altar. Entonces todo esto causó una revuelta donde los macabeos tuvieron un gran papel. Y en esta fiesta celebrada precisamente en el invierno, estaba Jesús allí en el templo por el pórtico precisamente de Salomón. Y allí se le acercaron muchos judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos vas a estar turbando el alma? Si tú eres el Cristo, bueno, ya dinoslo abiertamente. Ya estaban tan desesperados porque eran tantas las trampas que le habían colocado a Jesucristo y él no caía. Y ya andaba que quería que el Señor se lo dijera, yo soy el Cristo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Rey de los judíos, que lo dijera así abiertamente para entonces echarle mano y poderlo condenar y acusar como lo hicieron. Y Jesús le responde de una manera tan especial, se los he dicho, ustedes no creen, las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas son las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas como se los he dicho. Fíjense que el Señor directamente le enseña a sus discípulos que ellos son esas ovejas que no van a seguir al Maestro porque no son del redil de él. Pues sus ovejas precisamente, dice el Señor, reconocen, ellas oyen mi voz, las reconocen e inmediatamente me siguen. Y yo les doy vida eterna y no van a perecer jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. Qué hermosa promesa, ¿verdad? El sentirse protegido y resguardado. Esa seguridad de las ovejas que descansan sobre el poder del Pastor y su relación con el Padre. Qué hermosa esa determinación. Y yo les doy vida eterna. Mi Padre fue el que me las dio y Él es mayor que todos. Nadie me las puede arrebatar. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Porque yo y el Padre, uno somos. Las propiedades del Padre son propiedades mías, en pocas palabras. El administrador de los bienes del Padre, de las riquezas del Padre, el Hijo es. Y esto se hace como unificación para entender que lo que tiene valor para el Padre también tiene valor para el Hijo. Y todo lo que el Padre ordena al Hijo, eso hace. Y esto, por supuesto, causó gran ira entre los judíos, hasta el punto que tomaron nuevamente piedras para apedrearle. Ya esto lo habían hecho en otra oportunidad. Y Jesús les respondió de una manera sarcástica, podemos decir. Porque Él les responde, muchas buenas obras. Os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Qué manera, ¿verdad? Que podemos hablar como que el Señor, ay, el hombre. Mientras más bendición recibe, más ingratitud. Bueno, en el caso de estos, de este grupo de personas que lamentablemente eran ciegos y estaban instigando a que el Señor fuese destruido y desacreditado ante el pueblo. Y los judíos, llenos de maldad en su corazón, pues les responden. Por buena obra no te apedreamos, sino que tú blasfemas, porque siendo hombre te haces Dios. Y el Señor le dice, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, Dioses soy, si esto está en el Salmo 82, 6. Y Él les dice, si llamó Dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la Escritura no puede ser quebrantada. Fíjense, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios sois, fíjense como el Señor aquí. Yo creo que el libro, el Evangelio que más simboliza, expresa de manera directa la divinidad de Jesús, por supuesto es Juan, sin duda alguna. Y eso lo podemos ver a través de los discursos de Jesucristo, de las conversaciones que tuvo con los judíos. Cuando el Señor dice, Dios es soy, si la referencia está tomada del Salmo 82, 6, no atribuye divinidad a los jueces a quienes se refiere, sino que era un título de elogio, destacando la capacidad de vida humana y la voluntad dada por Dios, como el fruto de haber sido hechos a su imagen. Y esto se ve claramente en la cláusula oposicional, y todos vosotros sois hijos del Altísimo, como lo dice el Salmo 82, 6. Entonces, la frase que Jesús utiliza aquí es un argumento que va de menor a mayor, no una designación de su pueblo. En otras palabras, si el mismo Dios llamó a los judíos dioses en aquel tiempo, como se comprueba en sus propias escrituras, cuanto más justificado estaba ahora Jesús, al llamarse a sí mismo el Hijo de Dios, según testificaban sus obras, las cuales eran obras hechas por el Padre. Entonces nos damos cuenta acá, como esta gente arremetía sin contemplación. Y el Señor les dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si yo las hago, aunque no me creáis a mí, al menos crean a las obras para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en él. Y por supuesto, esto causó más ira en estas personas que procuraron nuevamente volver a prenderle al Señor, pero él se escapó de sus manos como lo había hecho en otras oportunidades. Por eso entendemos que Judas era testigo de esto, de las diferentes oportunidades que el pueblo intentó apedrear y matar y prender a Jesús y él se diluía prácticamente. No lo podían hacer. Y él pensó que en esa oportunidad que él entregó al Maestro, pues también sucedería lo mismo, porque ya en reiteradas oportunidades lo había visto. Entonces nos damos cuenta cómo el Señor, de una manera frontal, aquellos que le acechaban, le decían sus verdades, él le decía así sus verdades en la cara y ellos estaban totalmente ciegos. Y él se fue entonces al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado allí bautizando a Juan y él se quedó allí. Y muchos, muchos venían a él y le decían, hacían, dando testimonio sobre Juan el Bautista, y decían, miren, a la verdad ninguna señal hizo Juan, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Fíjense cómo aquí Juan nos detalla esto. Juan el Bautista no hizo grandes milagros, claro, el gran poder de la palabra de Dios, pero no hizo grandes milagros, pero todo lo que Juan había anunciado en su ministerio sobre Jesús, ellos estaban corroborando que era verdad. Y muchos creyeron allí, en ese lugar, creyeron en él, entendieron que había algo sobrenatural y que lo que había anunciado previamente Juan el Bautista era una realidad. Ellos estaban dándose cuenta de lo que Cristo, como hijo de Dios, estaba haciendo en medio de su pueblo. San Juan capítulo 11 Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, era la que envió al Señor con un huento y limpió sus pies con sus cabellos. Enviaron, pues, sus hermanas a él, diciendo, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús, dijo, Esta enfermedad no es para muerte, mas por gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana, y a Lázaro. Como oyó, pues, que estaba enfermo, quedóse aún dos días en aquel lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, Vamos a Judea otra vez. Dícenle los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá, respondió Jesús. ¿No tiene el día doce horas? El que anduviere de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Mas el que anduviere de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, díseles después, Lázaro, nuestro amigo, duerme, mas voy a despertarle del sueño. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, salvo estará. Mas esto decía Jesús de la muerte de él, y ellos pensaron que hablaban del reposar del sueño. Entonces, pues, Jesús les dijo claramente, Lázaro es muerto. Y vuélgome por vosotros, que yo no haya estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, el que se dice el dídimo, a sus condisípulos, Vamos también nosotros, para que muramos con él. Vino pues Jesús, y halló que había ya cuatro días que estaba en el sepulcro, y Betania estaba cerca de Jerusalén, como quince estadios. Y muchos de los judíos, habían venido a Marta y a María, a consolarlas de su hermano. Entonces Marta, como yo que Jesús venía, salió a encontrarle, mas María se estuvo en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no fuera muerto. Mas también sé ahora, que todo lo que pidieras de Dios, te dará Dios. Dícele Jesús, resucitará a tu hermano. Marta le dice, Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Dícele Jesús, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dícele, Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y esto dicho, fuese, y llamó en secreto a María, su hermana, diciendo, El Maestro está aquí, y te llama. Ella, como lo oyó, levanta secuestamente y viene a él. Que aún no había llegado Jesús a la aldea, mas estaba en aquel lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella, y la consolaban, como vieron que María se había levantado, prestamente y había salido, siguieronla, diciendo, Va al sepulcro a llorar allí. Mas María, como vino donde estaba Jesús, viéndole, derribóse a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no fuera muerto mi hermano. Jesús entonces, como la vio llorando, y a los judíos que habían venido juntamente con ella llorando, se conmovió en espíritu, y turbose, y dijo, ¿Dónde le pusisteis? Dice el Señor, ven y ve. Y lloró Jesús. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego, hacer que este no muriera. Y Jesús, como viéndose otra vez en sí mismo, vino al sepulcro. Era una cueva, la cual tenía una piedra encima. Dice Jesús, dad la piedra. Marta, la hermana del que se había muerto, le dice, Señor, yede ya, que es de cuatro días. Jesús le dice, ¿no te he dicho que, si creyeres, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto, y Jesús, alzando los ojos arriba, padre, gracias te doy que me has oído, que yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que está alrededor, lo dije, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto, salió, atadas las manos y los pies con vendas, y su rostro estaba envuelto en un sudario. Díseles Jesús, desatadle, y dejadle ir. Entonces, muchos de los judíos que habían venido a María, y habían visto lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Mas algunos de ellos fueron a los fariseos, y dijeronles lo que Jesús había hecho. Entonces los pontífices y los fariseos juntaron concilio, y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos, y quitarán nuestro lugar y la nación. Y Caifás, uno de ellos, sumo pontífice de aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, y pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación se pierda. Mas esto no lo dijo de sí mismo, sino que, como era el sumo pontífice de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por aquella nación, mas también para que juntase en uno los hijos de Dios que estaban derramados. Así que, desde aquel día consultaban juntos de matarlo. Por tanto, Jesús ya no andaba manifiestamente entre los judíos, mas fuese de allí a la tierra que está junto al desierto, a una ciudad que se llama Efraín, y estábase allí con sus discípulos. Y la pascua de los judíos estaba cerca, y muchos subieron de aquella tierra a Jerusalén antes de la pascua, para purificarse. Y buscaban a Jesús, y hablaban los unos con los otros estando en el templo. ¿Qué os parece? ¿Que no vendrá a la fiesta? Y los pontífices y los fariseos habían dado mandamiento, que si alguno supiese dónde estuviera, lo manifestase para que le prendiesen. Bueno, qué maravillosa son las experiencias vividas con el divino Nazareno. Y de verdad que cada una, con qué delicadeza Juan toma estos ejemplos, estas vivencias que él pudo recibir, porque él observó, vio todo esto. Y al ver este acontecimiento maravilloso, y cómo sucedió, es algo que definitivamente no se puede expresar con palabras. Es algo maravilloso. En una oportunidad escuchaba a un a un periodista que expresaba sobre el libro que es necesario para la vida. Y él hacía referencia que la Biblia es el libro que se necesita para tener vida. Y que lo que se encuentra allí es algo maravilloso. Y precisamente tomó como ejemplo lo narrado por el apóstol Juan cuando Lázaro resucita. Dice, es una manera impresionante cómo comunican este hecho sobrenatural. Cómo esto se puede transmitir de una manera tal que no interfiere en su pensamiento. Porque Juan no dice, y quedamos sorprendidos cuando aquel hombre que ya tenía cuatro días estaba viviendo. No. cómo pudo transcribir y decir la manera en que Jesús hizo este grandioso milagro. Resulta que estaba Lázaro enfermo y precisamente Jesús tenía mucha cercanía hacia esta familia y él vivía en Betania la aldea de donde era María y Marta que eran hermanas de Betania era una ciudad localizada a algo más de tres kilómetros al este de Jerusalén y la semana antes de la crucifixión Jesús pasó allí un tiempo considerable con sus amigos Lázaro Marta y María nos damos cuenta acá que el Señor recibe esta noticia porque Lázaro estaba enfermo y Juan abre paréntesis acá para expresar que María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo ella había sido la que había ungido al Señor con perfume y había enjugado los pies del Señor con sus cabellos y esto no los detalla el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Marcos nos da la importante función que tuvo ella y ellos estas dos mujeres al ver a su hermano en esta terrible condición envían mensajeros a Jesús para que le diesen la noticia de que Lázaro estaba enfermo y fíjense de esta manera particular le mandan a decir el que amas está enfermo y esto por supuesto tanto tiempo que ellas compartieron con el Maestro sabiendo todos los milagros todas las maravillas que Jesús había hecho en su ministerio era la manera perfecta de ellas poder contener la tragedia de la muerte bueno el Señor tiene el poder verdad para que ore y para que él sea sano y ellas buscaron esa solución y Jesús precisamente no se hizo indiferente Jesús lo escuchó y él manifiesta a sus discípulos que esa enfermedad no era para muerte al contrario era para que la gloria de Dios fuese manifestada a través de su hijo y esto hace bastante relieve cuando Jesucristo detalla el amor que sentía por ellos claro está y Juan transcribe nos revela y amaba Jesús a Marta a su hermana María y a Lázaro ellos eran de sumo valor al Señor cuando él oyó esto que estaba enfermo no salió corriendo a auxiliar acudir a la solicitud de estas mujeres se quedó allí aún dos días más donde él estaba entonces la demora de dos días nos da a entender que Jesús es consistentemente había lo que había venido enseñando de que las órdenes que él cumplía eran exclusivamente las de su padre ni las necesidades de sus amigos más cercanos ni la furia de sus enemigos determinaban las acciones que él iba a hacer entonces nos damos cuenta en este cuadro terrible imagínese estas dos mujeres quedar solas expuestas verdad al morir su hermano y cuántos cuántos pensamientos invadieron a María y a Marta y esto es otro ejemplo que vemos en esta historia en esta narración como la soberanía divina en medio del sufrimiento humano y es una demostración de los propósitos y la gracia de Dios a través de la respuesta de Jesús porque él se quedó él esperó y luego de esto verdad él entonces le dice a sus discípulos vamos a Judea otra vez y esto por supuesto esta orden sorprendió a los discípulos y le dieron señor rabí pero ahora hace poco estaban allí los judíos que estaban apedreándote y vas nuevamente allá y él les dice no tiene el día doce horas en que anda de día el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo pero el que anda de noche si tropieza porque no hay en el luz y diciendo él esto les manifiesta ya le dice nuestro amigo Lázaro duerme pero yo voy a despertar fíjense como este esta expresión nuestro amigo él y los discípulos al escuchar esto le dijeron señor pero si duerme él va a sanar y ellos no entendían de qué manera el señor les estaba expresando no entendía que Jesús le hacía referencia a la muerte física de Lázaro ellos pensaban que el señor les hablaba del reposo del sueño y Jesús ya sin usar otra metodología le dice miren Lázaro ha muerto Lázaro ha muerto y yo me alegro por ustedes de no haber estado allí para que ustedes crean ahora vamos a él entonces Tomás conocido como el discípulo incrédulo esa es la la etiqueta que tiene Tomás que también se llama el divimo nos dice Juan le dice a sus condisípulos al resto de los discípulos ¿verdad? los once vamos también nosotros para que muramos con él bueno piense la expresión que él da y emprenden el viaje entonces hasta Betania cuando el señor llega se halla que ya habían transcurrido cuatro días que Lázaro estaba dentro del sepulcro y Betania nos revela Juan verdad que estaba cerca de Jerusalén como a quince estadios y había muchos judíos que estaban allí congregados que habían venido a la casa de Lázaro a consolar precisamente a estas dos mujeres pues habían quedado sola habían quedado allí totalmente desamparadas y había mucha gente reunida pese que ya habían pasado pues cuatro días y María cuando escuchó cuando perdón cuando Marta escuchó que Jesús venía ella se quedó ella esto esto fue algo así como que señor cuantas cosas muchos de los judíos que habían ido allí que la estaban consolando Marta cuando ya escuchó que Jesús venía ella salió a encontrarse con el maestro pero María no María se quedó allí en casa al parecer María tenía más apego a estar allí en casa y Marta le dijo al señor imagínense totalmente destrozada el dolor de haber visto morir a su hermano y le dice esta aclaración señor si tú hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto yo estoy segura en poca hablar señor yo estoy segura que si tú con tu sola presencia en este hogar la muerte no hubiese llegado a esta casa y ella de una manera de una manera de consolarse le dice bueno pero yo también sé ahora que todo lo que pidas a Dios Dios te lo dará todo lo que le pidas a Dios aquí hay un margen de esperanza pero Jesús le dice tranquila pero mana resucitará como que dándole estas palabras y fíjense la respuesta de ella yo sé que él resucitará en la resurrección en el día postrero fíjense esto que ella le responde nos da entender que el tiempo que Jesús tomaba allí en la casa de Lázaro les preparaba muy bien acerca de la resurrección de los que confían en él y ella sí yo sé yo sé que él va a resucitar de eso estoy plenamente segura en pocas palabras lo que Jesucristo instruyó en ese hogar ellas le había quedado muy clara sabían que esa muerte era temporal porque viene la vida en aquellos que confían en Jesús y que no morirán para siempre y ella Jesús entonces aquí les dice yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá aquí está entonces el Señor dándonos Juan el quinto yo soy cuando Jesús declara que es la resurrección y la vida y fíjense esta maravillosa verdad revelada a la humanidad y todo aquel todo no hay excepción y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente no morirá eternamente por eso que el Señor no es Dios de muertos porque los que viven y creen en él no morirán eternamente y le hace la pregunta ¿crees esto? y ella le responde sí señor yo he creído que tú eres el Cristo el hijo de Dios que has venido al mundo yo estoy segura fíjense lo que que sucedió con este milagro que Dios manifestó en esta familia con qué propósito y el Señor entonces una vez que tiene esta conversación con Marta habiendo dicho esta estas palabras él fue y llamó a María a la hermana de Lázaro y le dice en secreto el maestro está aquí y te llama es decir él está allí con Marta y manda a llamar a su hermana María y aquellos hombres le dan el recado y ella cuando lo oyó entonces se levantó a prisa y vino donde estaba el maestro y Jesús aún no había entrado en la aldea sino que estaba allí en el lugar donde Marta lo había encontrado donde lo había interceptado Marta y allí había una gran cantidad de personas reunidas que estaban consolando a estas muchachas a estas mujeres y cuando vieron a María que ella se había levantado de prisa y que había salido toda esta gente le siguió y ellos interpretaron que iba ella al sepulcro a llorar allí a su hermano pero María llega donde estaba Jesús y cuando lo vio no hizo lo mismo que hizo Marta Marta inmediatamente le dijo Marta podríamos decir que le le criticó quizás el que no haya llegado antes de morir ella fíjense la posición de María María llega donde estaba Jesús y al ver a Jesús ella se postró a sus pies le adoró ella se humilló a sus pies y le dijo señor si tú hubiese estado aquí no había muerto mi hermano fíjense las dos contrapartes como la la personalidad de Marta la personalidad de María Marta lo intersecta le hace las preguntas señor mira que no llegaste en pocas palabras no llegaste ya nada se puede hacer ya murió y María corre a postrarse a los pies del maestro y Jesús cuando la comienza cuando comienza a verla llorar y no solamente a María a todos los judíos que estaban acompañándolas también estaban llorando dice Juan nos detalla que él se estremeció en espíritu fue conmovido a causa del dolor presente en el corazón de estas hermanas y de todas las personas estaban allí consolándolas y es la segunda vez donde nos detalla que él llora porque nos revela Lucas que Jesucristo lloró cuando vio la ciudad y aquí Juan nos detalla que Jesús lloró a causa de esa tristeza que tenían todos por la muerte de Lázaro entonces la palabra de Dios nos revela en dos oportunidades que Jesús también como humano sufrió lloró por la ciudad por el pueblo y también por aquellos a quienes amó y empezaron los judíos a decir y a y a comentar cuánto le amaba a este al verlo llorar verdad cuánto le amaba a este y otros empezaron a decir bueno pero si este que había abierto los ojos del ciego ha hecho que ha hecho este milagro no podía también hacer que Lázaro no muriera piense siempre el argumento humano y Jesús estaba tan profundamente conmovido que pidió ir al sepulcro y allí el sepulcro estaba ahí era en una cueva y esta cueva tenía una piedra encima típico verdad de la época y Jesús ordena aquellos que estaban acompañando a estas mujeres que quitaran la piedra Marta la hermana le dice señor ya lleve ya tiene cuatro días está descompuesto ya y entonces allí Jesús le habla un poquito más severo y le dice no te he dicho que si creyeras que si tú creyeras verás la gloria de Dios te lo he dicho y quitaron la piedra a la voz de la orden de Jesucristo y Jesús allí en presencia de todo esta de toda esta compañía alzó sus ojos a lo alto y eleva esta oración padre gracias te doy por haberme oído yo sabía que siempre me oyes pero yo lo digo por causa de la multitud que están acá alrededor para que ellos puedan creer que tú me has enviado fíjense esta maravillosa oración elevada al padre en público cuando él terminó de orar él clamó a gran voz con la voz de autoridad expresando Lázaro ven fuera y esto fue tan tan tremendo este milagro que nos detalla Juan que el que había muerto salió con sus manos atadas con sus pies vendados y el rostro estaba envuelto en un sudario y Jesús entonces ordena que le desatasen y le dejasen y muchos han expresado que Jesucristo estando allí frente al sepulcro mandó a que abriesen la puerta la piedra que tapaba el lugar donde estaba el cadáver de Lázaro y lo nombró lo llamó precisamente porque si él llamaba afuera se levantaban todos los difuntos que estaban allí y por tal razón solamente nombró a Lázaro para que él escuchase la la orden divina y pudiese entonces ver este milagro el levantar a Lázaro de entre los muertos no fue una resurrección seguida de una vida física sin fin esto estaba reservado hermano por el padre para iniciarlo con la resurrección de su hijo con lo cual quedaría inaugurado el nuevo orden de vida para todos aquellos que en Cristo estuvieran mirando este futuro de esperanza Jesús restauró a Lázaro a la vida física la cual cesaría posteriormente con su muerte claro está como todos los que han muerto en Cristo Lázaro espera la resurrección del cuerpo prometida a todo el pueblo de Dios entonces damos esta maravillosa experiencia que el Señor hace frente a esta cantidad de personas reunidas que sucedería con aquellos que comentaron pero si él pudo abrirle los ojos al ciego no podía hacer que este no muriera no el Señor sobrepasa nuestra capacidad de actuar porque para María y Marta el plan perfecto era que él llegase e impidiese la muerte de Jesucristo de la muerte de Lázaro pero Jesucristo conociendo lo que hay en el corazón del hombre y reforzando esa esperanza y esa grandeza de ser el Hijo de Dios permitió que llegara hasta el límite a donde la capacidad humana definitivamente no puede resolver la muerte es un misterio tan grande que aún la ciencia en nuestros tiempos con todo y los avances que han no han podido descifrar no hay solución pero cuando Cristo llega en el momento preciso todo se transforma todo cambia y hemos tenido testimonio de hermanos que han orado por muertos y han sido levantados y esto es algo maravilloso porque precisamente las promesas que Jesús dejó a sus discípulos es que mayores cosas que él había hecho también sus hijos harán pero hay que tener plena confianza una vida consagrada a Dios esto que sucedió fue algo tan notorio tan glorioso nunca antes había pasado algo así de hecho la palabra de Dios nos detalla que los huesos de Eliseo habían hecho resucitar a un hombre que lo habían enterrado allí pero estamos hablando de un hombre que después de cuatro días ya estaba en estado putrefacto este hombre a la voz a la autoridad del hijo de Dios se levantó vendado como la evidencia de que ahí estuvo vendado descansando ya que experiencia que hubiese sido si se hubiese relatado la experiencia de Lázaro en esos cuatro días de muerto donde estaba que hizo que sintió sin embargo la Biblia no los no lo detalla porque lo maravilloso es saber el resultado de la voluntad y el poder del hijo de Dios cuanta grandeza y el señor quiere que nosotros nos enfoquemos precisamente en la confianza de él por muy adversidad mucha adversidad que tengamos clamemos y mandemos y busquemos y procuremos que el señor nos auxile y a veces sentimos que el señor solamente está en un profundo silencio que maravilloso es aguardar porque el plan de él es perfecto y entonces esto que sucedió aquí tan maravilloso esto que que pudieron percibir todos los que estaban acompañando a las hermanas en su dolor cuánto se convirtieron dice la palabra de Dios que muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron esto maravilloso que Jesús había hecho creyeron en él pero algunos siempre está el mal pero algunos de ellos se fueron corriendo a los fariseos y le dieron la noticia de la gran obra que Jesús había hecho y no lo hicieron para manifestar la grandeza de Dios sino con la terrible intención de corroer y destruir lo que el Señor estaba haciendo y esto por supuesto movió a los principales fariseos a los sacerdotes y todo el concilio se reunió porque esto les preocupó al ver estas señales que definitivamente nadie podía negar velaron a Lázaro lo lloraron lo vendaron lo sepultaron y que ahora Lázaro esté con ellos la evidencia irrefutable de que definitivamente Cristo hijo de Dios sin duda alguna y ellos se preocuparon tanto en lugar de temblar en lugar de decir hemos visto milagro esto es así ellos entonces comenzaron a tener temor de los romanos porque ya se decían y se imaginaban que los romanos iban a destruir el templo y toda su nación a causa de esta conmoción que estaba pasando de los milagros de las señales de los prodigios que Jesús estaba realizando y Caifás era uno de ellos el sumo sacerdote de ese año precisamente le había dicho le había dicho vosotros no sabéis nada ni pensáis ustedes saben que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca Caifás fue sumo sacerdote durante los años 18 al 36 después de Cristo y este nos damos cuenta como él profetizó esto pero Juan dice no lo hizo por él mismo sino que como él era el sumo sacerdote de aquel año él profetizó que Jesús debía de morir por la nación y no solamente aquí se expresa no solamente por la nación y aquí entramos nosotros hermanos sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos así que desde aquel día desde aquel día que se enteraron del milagroso proyecto de aquel de aquella resurrección de Lázaro desde que se enteraron de eso no descansaron sino que organizaron para matarle al Señor por tanto ya esto era algún secreto a voces y ya Jesucristo estaba tan cuidadoso porque tenía que esperar el tiempo preciso cuando tocaba entonces el sacrificio y estaba allí dice la palabra de Dios cerca la Pascua de los judíos y muchos de ellos habían subido de distintas regiones a Jerusalén antes de la Pascua precisamente para purificarse y ellos estaban buscando los judíos buscaban a Jesús y estaban allí en el templo y se preguntaban unos a otros ¿será que va a venir a la fiesta? y los principales sacerdotes de los fariseos toda la élite religiosa estaba allí al acecho y habían ordenado que si alguien sabía dónde estaba que se los dijese para que ellos lo fuesen a tomar cautivo entonces en esto aquí lo que nos menciona Juan es la tercera Pascua que él menciona y apoya por supuesto indiscutiblemente de que el ministerio de Jesús cubrió aproximadamente estos tres años porque detalla estas Pascuas que recordemos que esto era una vez al año de esta manera maravillosa el Señor hace grandeza así que milagro que que es que poder seguimos avanzando hacia el capítulo 12 San Juan capítulo 12 y Jesús seis días antes de la Pascua vino a Betania donde estaba Lázaro que había sido muerto al cual había resucitado de los muertos e hicieronle allí una cena y Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa juntamente con él entonces María tomó una libra de un guento de nardo líquido de mucho precio y ungió los pies de Jesús y limpió sus pies con sus cabellos y la casa se llenó del olor del ungüento y dijo uno de sus discípulos Judas Iscariote hijo de Simón el que le había de entregar ¿por qué no se ha vendido este ungüento por trescientos dineros y se dio a los pobres? mas dijo esto no por el cuidado que él tenía de los pobres sino porque era ladrón y tenía la bolsa y traía lo que se echaba en ella entonces Jesús dijo déjala para el día de mi sepultura ha guardado esto porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros mas a mí no siempre me tenéis entonces mucha gente de los judíos entendió que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús mas también por ver a Lázaro al cual había resucitado de los muertos consultaron asimismo los príncipes de los sacerdotes de matar también a Lázaro porque muchos de los judíos iban y creían en Jesús por causa de él el siguiente día mucha gente que había venido a la fiesta como oyeron que Jesús venía a Jerusalén tomaron ramos de palmas y salieron a recibirle y clamaban ¡Osana! bendito el que viene en el nombre del Señor el Rey de Israel y halló Jesús un asnillo y se sentó sobre él como está escrito no temas hija de Sion he aquí tu rey viene sentado sobre un pollino de asna estas cosas no las entendieron sus discípulos de primero pero cuando Jesús fue glorificado entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas de él y que le hicieron estas cosas y la gente que estaba con él daba testimonio de cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos por lo cual también había venido la gente a recibirle porque había oído que él había hecho esta señal mas los fariseos dijeron entre sí ¿veis que nada aprovecháis? he aquí el mundo se va tras él y había ciertos griegos de los que habían subido a adorar en la fiesta esto pues se llegaron a Felipe que era de Bethsaida de Galilea y rogaronle diciendo señor querríamos ver a Jesús vino Felipe y dijo lo Andrés Andrés entonces y Felipe lo dicen a Jesús entonces Jesús les respondió diciendo la hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado de cierto de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere él solo queda mas si muriere mucho fruto lleva el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará si alguno me sirve sígame y donde yo estuviere allí también estará mi servidor si alguno me sirviere mi padre le honrará ahora está turbada mi alma y que diré padre sálvame de esta hora mas por esto he venido en esta hora padre glorifica tu nombre entonces vino una voz del cielo y lo he glorificado y lo glorificaré otra vez y la gente que estaba presente y había oído decía que había sido trueno otros decían ángel le ha hablado respondió jesús y dijo no ha venido esta voz por mi causa mas por causa de vosotros ahora es el juicio de este mundo ahora el príncipe de este mundo será echado fuera y yo si fuera levantado de la tierra a todos traeré a mí mismo y esto decía dando a entender de qué muerte había de morir respondió le la gente nosotros hemos oído de la ley que el cristo permanece para siempre como pues dices tú conviene que el hijo del hombre sea levantado quién es este hijo del hombre entonces jesús les dice aún por un poco estará la luz entre vosotros andad entre tanto que tenéis luz porque no os sorprendan las tinieblas porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va entre tanto que tenéis la luz creed en la luz para que seáis hijos de luz estas cosas habló jesús y fuese y escondióse de ellos pero habiendo hecho delante de ellos tantas señales no creían en él para que se cumpliese el dicho que dijo el profeta Isaías señor quién ha creído a nuestro dicho y el brazo del señor a quién es revelado por esto no podían creer porque otra vez dijo Isaías cegó los ojos de ellos y endureció su corazón porque no vean con los ojos y entiendan de corazón y se conviertan y yo lo sane estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló de él con todo eso aún de los príncipes muchos creyeron en él más por causa de los fariseos no lo confesaban por no ser echados de la sinagoga porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios más Jesús clamó y dijo el que cree en mí no cree en mí sino en el que me envió y el que me ve ve el que me envió yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas y el que oyere mis palabras y no las creyere yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo sino a salvar al mundo el que me desecha y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue la palabra que he hablado ella le juzgará en el día postrero porque yo no he hablado de mí mismo más el Padre que me envió él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que tengo que he de hablar y sé que su mandamiento es vida eterna así que lo que yo hablo como el Padre me lo ha dicho así hablo bueno después de este maravilloso milagro realizado algo sorprendente cuántos milagros Jesucristo hizo y creo que hacemos una lista de todos los que ha hecho difícil escoger el más sorprendente porque realmente esto es maravilloso poder contemplar su obra su vida a través de las escrituras hermanos enciende nuestra fe en nuestros corazones y nos damos cuenta la maravillosa experiencia verdad qué privilegio de aquellos que pudieron ver todas estas obras sin embargo cuántos de este pueblo después de haber visto obras maravillosas después de haber visto haber sido objetos quizás de milagros también se ofrecieron para condenar al inocente así que Dios sabe por qué hemos nacido en esta época entonces nos da a entender entonces que habían pasado ya los días para entrar a la Pascua donde el Señor iba a ser crucificado pero seis días antes de esta Pascua Jesús viene nuevamente a Betania allí donde estaba su amigo Lázaro y hace la referencia el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos aclara esto este hombre estaba allí y le hicieron allí una cena imagínense cómo no darle la bienvenida al Hijo de Dios y allí estaba Marta siempre en su gusto de servir y Lázaro que estaba allí sentado a la mesa con él como anfitrión verdad sirviendo atendiendo al Mesías entonces en esta oportunidad María toma una libra de perfume de nardo puro que nos revela que era de mucho precio y ella unge los pies de Jesús y comienza a lavarlos con sus cabellos y la casa se llenó de este agradable perfume y fíjense que cuando hace referencia a este perfume de nardo puro nos dice que es un valioso y fragante aceite sacado de las raíces secas de la planta herbácea conocida como nardo y desde el siglo uno después de Cristo se le importaba directamente desde la India en envases de alabastros por supuesto esto era muy costoso y el nardo se utilizaba solo en ocasiones muy especiales y ella entonces unge al maestro con este grato perfume y dice aquí nos narra Juan que había uno de sus discípulos pero él sí determina quién Judas Iscariotes quien era hijo de Simón así se llamaba el papá de Judas el que le había de entregar y él hace esta pregunta y se molesta y dice ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? y usted se dará cuenta que es una de las características del mal disfrazarse de bondad aquí si no hubiésemos seguido leyendo vamos a ver a Judas como más piadoso y más bondadoso y más preocupado por los pobres que el mismo hijo de Dios pero así es el mal se disfraza de bondad pero nos aclara Juan él dijo esto no porque se preocupara de los pobres no no era eso sino que él era ladrón precisamente como él era el que tenía la bolsa donde se guardaban las ofrendas y lo económico que ayudaban en el ministerio de Jesús porque esto es maravilloso resaltar hermanos Jesucristo hijo de Dios organizó de una manera especial asistiendo a los pobres no solamente a través de la palabra de él que es sumamente excepcional y necesaria sino que también los asistía en sus necesidades básicas el que tenía hambre se le daba de comer el que carecía de vestidos se le proporcionaba vestidos entonces es un deber de la iglesia de Dios asistir a los pobres no solamente enseñándoles la palabra como dice ese himno el amor no solamente se predica se vive y se practica y me da ese himno es tan hermoso porque eleva al cielo eleva una mano sí pero la otra extiéndesela a tu hermano entonces esto es una gran realidad hermano nosotros podemos observar a través de las escrituras que si estamos llamados a ayudar asistir a resguardar a los carentes y el señor que prudencia que ternura de que manera le dice de una manera maravillosa Jesús le dice déjala porque para el día de mi sepultura ella ha guardado esto imagínese la cantidad 300 denario equivalía como el pago anual de un jornalero era de mucho mucho valor este perfume claro que sí pero jesucristo le responde de esta manera le dice miren a los pobres ustedes siempre los tendrán siempre estarán con ustedes pero a mí no siempre me van a tener cuando jesucristo expresa esto en la reacción que él tuvo no fue de subestimar a los pobres no porque vuelvo y digo si no leemos el resto del evangelio vamos a tomar a Judas como un verdadero baluarte y preocupado y abnegado por los pobres pero Juan nos aclara cuál era realmente la intención de él sino que la declaración se entiende a la luz de la reprimenda de Judas por la extravagante actitud de María María se desbordó de gratitud y amor hacia el maestro entonces la aparente preocupación de Judas por los pobres era sólo un pretexto los discípulos debían servir a los desheredados pero en este caso María actuó como una sierva de Jesús cuando esta estaba todavía allí al alcance de Jesús y cuando podía darle entonces esta ofrenda porque fue una ofrenda entregada al Señor y por supuesto anticipaba como dice él anticipando mi sepultura entonces el Señor de qué manera aborda esto que Judas presentó tanta hubo tanta multitud que supieron dónde estaba el Señor y vinieron no solamente por causa de Jesucristo que estaba allí en Betania sino que también se corrió tanto esta noticia al ver a Lázaro que había resucitado de los muertos que los principales sacerdotes acordaron también no solamente matar a Jesús sino a Lázaro es decir Lázaro estaba en peligro de volver a morir porque no les convenía a los fariseos a los principales sacerdotes que este hombre relatase la manera en que volvió a la vida era un peligro lo veían como una amenaza y entonces estaban buscando a Jesús y Lázaro también para aniquilarlo que nivel de maldad será que eran representantes del diablo claro el diablo vino a robar a hurtar y a matar a eso vino eran dignos representantes de Satanás porque gracias al testimonio de Lázaro muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús claro imagínense esto era un hecho contundente no podían negar de este maravilloso milagro que Jesucristo había hecho en Betania y al siguiente día entonces nos revela Juan lo que todos los evangelios también nos detallan esta entrada triunfal porque hubo tanta multitud de personas que habían venido a las fiestas por supuesto y al oír que venía Jesús entonces se desbordaron en agradecimiento tomando ramas de palmeras y salieron a recibirle con este hermoso canto Osana bendito el que viene en el nombre del Señor el Rey de Israel los peregrinos que habían venido a celebrar la Pascua en Jerusalén habían oído de la resurrección de Lázaro y estaban convencidos de que Jesús era el Mesías así que lo acompañaron a la ciudad gritando alabanzas a Dios y cantando el Salmo 118 versículos 25 y 26 aquella euforia estaba tan candente porque creían que sus esperanzas mesiánicas se cumplirían en términos nacionalistas y que Jesucristo los libertaría del yugo de los romanos y esto por supuesto causó gran preocupación a los judíos a los fariseos a los sacerdotes a los encargados estaban ellos sumamente preocupados porque esto les traería consecuencia al notar los romanos que se estaba levantando alguien que estaba moviendo las masas y podían causar una revuelta esto les preocupaba entonces nos revela que halló Jesús un asnillo y montó allí como estaba escrito por el profeta Zacarías capítulo 9 versículo 9 no temas hija de Sion aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna aunque notamos que Lucas y Mateo nos dan más detalles sobre esto como Jesús envió a sus discípulos y le dijeron allá van a encontrar un pollino atado si el dueño les dice que pasó con eso el señor lo necesita y después lo devolverá bueno eso lo detallan los demás evangelios por eso es bonito cuando empezamos a armar todas las historias y las experiencias vividas por nuestro maestro entonces estas cosas no las habían entendido sus discípulos nos revela Juan al principio ellos no las habían entendido pero cuando Jesús fue glorificado entonces ellos se acordaron de que todas estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se habían hecho se habían cumplido y esto daba testimonio a la gente que estaban allí cuando Lázaro llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos esto fue algo que conmovió las masas por lo cual había venido tanta gente a recibirle porque habían oído precisamente de esta majestuosa señal que el Señor había hecho pero los fariseos estaban tan preocupados y dijeran ya ves que no se consigue nada mira todo el mundo se va detrás de él entonces la irónica expresión de los fariseos de que el mundo se iba tras él hacía contrastar el éxito del Señor con el fracaso de ellos ellos intentando que la gente desacreditara a Jesús en público y las obras que Jesús hizo en público despertaron una esperanza muy grande en el pueblo pero la mayor esperanza que ellos tenían no era en la ganancia espiritual era saberse libres del yugo opresor de los romanos y entonces el Señor habían nos detalla que había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta y se acercaron a Felipe que era de Bexayda de Galilea y ahí le rogaron diciendo mira queremos ver a Jesús y Felipe fue y se lo dijo a Andrés y entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús ellos dos se acercaron a Jesús y Jesús les dice miren ha llegado la hora para que el Hijo de Dios sea glorificado para que el Hijo del Hombre sea glorificado de cierto de cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere queda solo pero si muere muchos frutos lleva y les dice entonces el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará si alguno me sirve sígame y donde yo estuviera allí también estará mi servidor si alguno me sirviere mi padre le honrara Jesús redefinió el significado de su inminente muerte los sufrimientos y particularmente la muerte que le aguardaba eran la ocasión más propicia para que el padre lo glorificara desde la perspectiva de Juan Jesús no fue glorificado en su resurrección y ascensión tanto como en su muerte sacrificial en la cruz porque en el versículo notamos que la cruz está el centro de la misión y es el mensaje de la iglesia y que atrae a la gente a Jesús entonces este amor que el Señor mostró es un amor servicial el amor tiene espíritu de servicio en la mentalidad del mundo jamás entenderá o aceptará este llamado un siervo es el que acepta y reconoce que es subordinado a quien sirve y uno que está dispuesto a renunciar al prestigio social de nuestra escala humana de valores pero Jesús dice que quienes aceptan servirle o sea servir al mundo en su nombre serán honrados por el Padre Celestial y cada verdadero servidor será finalmente honrado por aquel a quien sirve y a quien le ha prometido honra por ese servicio si nosotros seguimos y servimos a nuestro Rey en este acto de servicio somos elevados a un lugar de honor porque el Señor así lo ha garantizado y Él les hace esta esta confesión mi alma está turbada y que diré que diré Padre sálvame de esta hora pero para esto ha llegado esta hora y el Padre glorifica tu nombre entonces cuando Él elevó esta plegaria vino una voz del cielo majestuosa que expresó lo he glorificado y lo glorificaré otra vez y aquella multitud que se encontraba reunida habían escuchado esa voz y muchos pensaban que había sido un trueno y otros asumían que era un ángel que le había hablado a Jesús y Jesús les aclaró no ha venido esta voz por mi causa no es por causa de ustedes porque el juicio va a llegar a este mundo y el príncipe de este mundo será echado fuera y yo si fuera levantado de la tierra todos atraeré a mí mismo así como lo prometió el Señor esto lo estaba dando a él entender de qué muerte el Señor iba a padecer y le respondía a la gente nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre entonces como tú dices que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado quién es este Hijo del Hombre aún habían esas dudas esas esas cosas que no permitían que ellos entendiesen a claridad el propósito de Jesús y Jesús le dijo miren aún por un poco está la luz entre vosotros y quién es la luz Jesús andad entre tanto que tenéis la luz para que no os sorprendan las tinieblas porque el que anda lamentablemente en tiniebla no sabe para dónde va está completamente perdido mientras que ustedes tengan la luz crean en la luz para que sean también hijos de luz y estas cosas Jesús las habló y se escondió de ellos se ocultó de ellos y hace referencia sobre lo que nos advierte lo que nos dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 53 versículo 1 a pesar de que el señor había hecho tantas señales delante de todos estos hombres no creían en él pues así se cumplía entonces lo que había expresado el profeta señor quien ha creído a nuestro anuncio y a quien se ha revelado el brazo del señor por eso no podían creer porque también Isaías había dicho cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane piensa en la manera en que el señor revela por medio de su palabra el cumplimiento de sus profecías con todo esto aún los gobernantes muchos creyeron en él pero triste y lamentablemente a causa de estos fariseos no lo confesaban abiertamente porque no querían ser expulsados de la sinagoga y nos hace referencia a Juan porque ellos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios entonces Jesús le dijo el que cree en mí no el que cree en mí no cree en mí sino en el que me envió es decir en el Padre y el que me ve así tal cual está viendo al que me envió yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas además de las dichas de las dichas en el juicio de Jesús nos damos cuenta que estas fueron las últimas palabras que el maestro dirigió a una audiencia más amplia que la constituían por el círculo de sus discípulos y hay en estas palabras un sentido de llamado final una última apelación como realmente son notemos entonces que el Señor nos hace esta invitación el que oye mis palabras y no las guarda yo no le juzgo porque no ha venido el Señor a juzgar al mundo sino a salvar al mundo pero el que le rechaza y no recibe las palabras ya tiene quien le juzgue y saben quién es la palabra que ha hablado ellas precisamente serán las que lo juzguen en el día final porque el Señor no vino a hablar por su propia cuenta Él vino a entregar el mensaje del Padre Él dice Jesús me dio mandamiento de lo que debo de decir y precisamente todo lo que Él me ordenó decir eso el Señor ha hablado y yo sé fíjense la expresión la confesión de Jesús yo sé que su mandamiento es vida eterna así pues y se los ha hablado como el Padre me lo ha notificado así tal cual el Señor lo comunicó de modo que en Él en sus mandamientos en su voluntad cuando nosotros nos apegamos al plan de Dios al plan que nos vino a entregar su Hijo amado entonces pasamos de muerte a vida y esto es tan sencillo como vivir enteramente obedeciendo y amando su palabra pues en ella hay vida eterna así que de esta manera maravillosa el Señor nos instruye y nos sigue instruyendo hasta el día de hoy para que creamos en Él porque al creer en Él creemos en el que le envió y Él nos ha notificado las palabras que el Padre quería que nosotros escucháramos así que bueno de esta manera llegamos al final vamos a tener la oración de cierre querido Padre celestial Dios de eterna bondad de rica y abundantes misericordias mi alma te alaba Señor te adoramos y te exaltamos porque sólo tú eres digno de toda honra y de toda gloria Padre bueno perdona nuestros pecados faltas errores cometidos ante pues reconocemos Señor que ante tu presencia no hay hombre que no peque pecamos en pensamientos pecamos en palabras pecamos en acciones Señor considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día a ser transformados por medio de tu palabra gracias Señor por esta oportunidad que nos has brindado en este día de preparación oh Padre bueno te damos gracias por cada país que estuvo con nosotros por cada hermano por cada familia que se conectó para escuchar tu palabra gracias por los hermanos que han estado con nosotros desde Colombia desde México desde Panamá desde los Estados Unidos desde Alemania desde Chile desde Ecuador así como los hermanos que están con nosotros desde Honduras que hasta ellos tu gracia tu misericordia tu bondad los cubra los acompañe en todo tiempo guarda y bendice a los niños Señor muchos asisten a las escuelas sabáticas y por medio de estas instrucciones son guiados a tu verdad bendícele Señor ten compasión de los jóvenes que puedan permanecer puros y santos hasta el final los adultos conforme a nuestras responsabilidades estamos delante de ti bendice Señor y sigue guardando a los ancianitos que desde su niñez muchos y desde su juventud la han invertido en tu justa causa sigue fortaleciendo sus vidas Señor los matrimonios están en tus manos ayuda a aquellos que han sido rotos que han sido destruidos por el pecado pues sabemos Señor que tú has venido a dar vida y vida en abundancia te presentamos oh Dios de manera especial los padres para que nos guíes en la educación de nuestros hijos así como los hijos que puedan ser dóciles que puedan amar tu palabra y sobre todo llenarse de esa fe que vence el mundo ten compasión te pedimos de manera especial por los enfermos Señor seguimos levantando nuestras manos en rendición a ti esperando ese milagro Padre tú tienes poder toda autoridad Señor porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien haya salud en quien haya salvación Señor tú llevaste nuestras iniquidades y por tu llaga fuimos nosotros jurados Señor como pacientes estamos en tus manos te presentamos Padre bueno al apóstol Cecilio García guarda tu siervo Señor sánale y será sano Señor te presentamos a los hermanos que están padeciendo de esta terrible enfermedad como es el cáncer a laury a Nathan a Natanael a Ligia Córdoba Liza Córdoba Señor está delante de ti también Padre bueno sabemos que tú te compadeces del sufrimiento Señor porque tu naturaleza es bondad es amor Señor ten compasión por amor de tu nombre te presentamos a Sabdi para que tú hagas una obra especial en este jovencito Señor así como a Alan así como a José Elías Señor ten compasión te presentamos a la hermana María Luisa así como la hermana Raquel la hermana Lucita que están padeciendo de estas enfermedades que tú en tu bondad hagas una obra especial en tu sierva Señor cuánta fe hay en el alma de tus hijas ayúdales por amor de tu nombre la situación del país está en tus manos Señor los conflictos Padre ten misericordia de Israel el Medio Oriente los palestinos Señor tanta dificultad la guerra que aún sigue en Ucrania ten misericordia Señor de Panamá mira las situaciones que están pasando Señor prepáranos porque sabemos que tu venida está cerca Señor ayúdanos a ser diligentes en la oración a estar preparados contigo Señor por amor de tu nombre no nos abandones Señor que en este día de preparación podamos estar llenos de esa gratitud acercándonos a ti adorándote en la hermosura de la santidad que tu pueblo Señor se goce en este día de manera especial quédate con nosotros Señor te necesitamos en el nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias y ahora te pedimos Señor que el bendito amor de Dios la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo la compañía y la comunión de tu Espíritu Santo quien es nuestro eterno consolador sea con cada uno de tus hijos nos guarde desde ahora y para siempre Amén Amén